Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El periodista y comunicador Edwin Castillo señaló que es necesario que el presidente Luis Abinader realice una renovación de su gabinete para oxigenar el gobierno, para darle un refresh al gobierno. Debió hacer cambios más cambios, indicó Castillo. Aseguró que los perremedistas se quejan por abajo y que dentro del partido revolucionario moderno PRM hay una decepción total, ya que la dirigencia se encuentra deprimida y que cuadros políticos de gran relevancia están siendo enviados al servicio exterior. Entendió que aún faltan acciones para relanzar el gobierno de cara a los siguientes cuatro años que inicia el mandato del presidente Luis Abinader. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.